La independencia es un movimiento que se dio en el mismo tiempo, es decir, paralelamente en América, basándose en los principios enciclopedistas franceses y liberalismos. Y es así como surge la idea de los estados nacionales, independencia de una colonia. Entonces los ideales de la independencia son precisamente luchar por un país autodeterminado y que se rija por los valores de la libertad, la soberanía y sobre todo que reñen ellos la democracia.